Bueno, seguimos ¿Cómo se llama la actual reina de Ibagué? Corchao, esa no me la sé Geraldine Rodríguez, para que la tenga presente Poco de la farándula, poco me entretengo en el tema de la farándula Tres personajes que sean Orgullo Tolimense y hayan dejado el nombre de nuestro departamento en alto Orgullo Tolimense Para mí, sin duda, la mayor expresión del deporte que tenemos en este momento es Ingrid Valencia No solamente por las medallas que le ha otorgado al departamento del Tolima Sino porque ella y su esposo Raúl Ortiz se han convertido en un ejemplo de cómo debe hacerse deporte en el departamento del Tolima Una familia que nos ha dejado en alto Creo que Ingrid Valencia es muy importante para el departamento del Tolima Otra persona muy importante En el ámbito nacional, digamos, e internacional Sin duda sigue siendo El científico atacuno Manuel Elkin Patarroyo A veces, en los debates de los científicos, Manuel Elkin ha entrado en una curva descendente Pero los científicos como él, que son testarudos, que siguen trabajando Siempre se dan un orgullo de que un niño humilde de una región apartada del departamento del Tolima Puede llegar a ser importante en nuestro país Y para cerrar, creo que tenemos a Alfonso Gómez Méndez, también de Chaparral Quien fue no solamente ministro, estuvo en el Ejecutivo Estuvo en el Legislativo como representante de la Cámara Pero también estuvo en el Poder Judicial porque fue Fiscal General de la Nación Fue Procurador General de la Nación Lo único que le faltó al doctor Alfonso Gómez Méndez fue ser Presidente de la República Y creo que hay ahí un buen y gran referente también de un niño Hijo de un sastra y de una matrona del municipio de Chaparral Que cogió su maletica y se fue para Bogotá Y obtuvo tantos triunfos en el orden nacional ¿Cuál es el árbol insignia de Ibagué y cuáles son sus colores? El árbol insignia de nuestra ciudad es el ocobo Conozco del ocobo que son ocobos blancos, ocobos fucsia Y tengo una duda, si los que son amarillos son walandalles o son ocobos Pero lo importante es que por lo menos dos veces al año Nosotros nos encontramos con esta hermosura en la ciudad Que sin duda refleja también esas ventajas comparativas que tenemos en materia del clima Con el que goza la ciudad de Ibagué Y que nos hace disfrutar de estas maravillas que da nuestra tierra ¿Qué propuestas tiene para mejorar la movilidad de Ibagué? Nosotros tenemos unas vías transversales, longitudinales o estructurales que llaman Que son la avenida Embalá, la avenida Guabinal, la carrera quinta y la ferrocarril Unas vías conectoras que son la 10, la 15, la 19, la 25, la 37, la 42, la 60 Y ahí se nos empieza a dificultar la movilidad en la ciudad de Ibagué Porque luego sigue la 80, la avenida Pedro Tafur Y de ahí para abajo no tenemos vías conectoras en la ciudad Es urgente que empecemos a construir vías conectoras en la ciudad de Ibagué Para que construyamos la 93, la 97 Y vías periódicamente distribuidas O más bien de manera perimetralmente distribuidas Que nos permitan llegar hasta la 145 Que es la otra avenida que solo tenemos en Ibagué después de la 80 Vías conectoras que nos conecten las transversales Sobre todo porque en las comunas 6, 7, 8 y 9 Está viviendo el 47% de la población en Ibagué Y un problema que atravesamos que es la malla vial en la ciudad de Ibagué En sectores importantes de la ciudad Asumiremos con recursos propios la pavimentación de manera inmediata De todas las vías de la ciudad de Ibagué Las principales y por obras compartidas Es decir, entregándoles los recursos a las juntas de acción comunal Pavimentaremos las calles en los barrios a muy bajo costo La alcaldía pondrá los materiales La comunidad la mano de obra